¿Qué dice? Y quiero ver acá la mano arriba, 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 arriba ¡De viva el fama y salida! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ahí estamos! ¡Nos vemos en el huevo! ¡Ay! Y ahora se le ha metido que yo y que estoy viejo Que pa' vivir conmigo, díganme que probarme Según sus pensamientos, a mí me falta viaje Ella se anda buscando, es un gordo que sea nuevo Y yo me siento jovencito, pidiendo días Y como Toyota nuevo, pidiendo días Ay, mi Juan Pablo Montoya, pidiendo días Y cuando está despegando, va a ir a los años del Ballero Día ¡Ay! ¡Ay, Eloís, nada! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! Y espero sin tener duda, te dejo que me pruebe Porque es que quiero darte cien años de garantía Para que te des cuenta lejos Vivirás contenta y llena de alegría Vivirás contenta y llena de alegría ¡Ay! Con el bate en la mano y que arrepentía Estoy como yo, viviendo días ¡Ay! Dijo Pablo Montoya, Dios me decía Me lo despegando, pidiendo días ¡Ay! 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 ¡Sobotuña! ¡Que viva Cascajal! ¡Allá nos vemos! ¡Saluda mi compadre Alfredo! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Y todo el mundo arriba! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y María Paula los amores de mi hermano Alejandro Mario ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá!